Hola chicos, bienvenidos nuevamente a mi canal, pues les traigo un videazo, chicos, hoy vamos a hacer un video de cómo es el cambio de las armas y reaccionando al mismo, desde empezar con las armas de asalto hasta el último alma de tirador, así que chicos empezamos con lo que fue el nerfeo de Battle Royale de la K47, chicos, como podemos ver en la parte izquierda, lo amarillo, es decir, lo amarillo es la versión anterior y la azul la versión actual, como una vez ya hubo actualización y estos fueron los cambios radicales en la misma, así que chicos, muy importante, la dispersión de lo que es en la parte de apuntar, bueno chicos, ahora tendrás dos puntos más de velocidad en apuntados y se va a demorar un poco más, nada que con una mira rápida no se pueda arreglar, ¿vale? Así que chicos, eso es muy muy importante que lo sepan, ese fue el único cambio que hicieron a la K47, la verdad la K117 nos trae algo más diferente, es decir, a partir de ahora el daño que ella tenía, sí, escuchen bien, el daño que ella tenía va a ser de 25, 24 y 19, es decir, ahora no va a ser de 23, le subieron un punto de daño cuando la distancia es de 12.5 metros a 23, es decir, en ese intervalo de rango ya su daño va a ser de 24, sí, parece poco, pero no, eso ayuda mucho con el multiplicador de daño en las partes del cuerpo que le pueda dar, también cambiaron lo que es la trayectoria trayectoria de retroceso del arma, ya como puede ver la parte de la derecha, la trayectoria de la historia va a ser derecha, izquierda, arriba, ahora va a ser derecha, izquierda y arriba, es decir, va a ser una cosa más como de lombriz, ¿no? Va a ser un poco más variable. A partir de ahora lo que es la M4, todavía no me ha salido lo que es los cambios de M4, pero quiero hablar sobre esta arma, creo que la BK57 va a llegar a ser una muy meta, la BK57 va a ser una locura, imagínense chicos, va a tener 31 de daño, sí, 31 de daño a los primeros 7 metros, y luego va a continuar con 27, igual, un arma que tiene un retroceso bastante, bastante bueno, y la verdad me parece que puede ser un cambio bastante radical para esta arma, 4 puntos de daño a los primeros 7 metros, está muy ok, muy, muy ok, recuerda que la B4 le hicieron varios cambios como perdió lo que era la IN, pero le subieron el apuntado, es decir, lo han compaginado, pero está bastante buena todavía, ¿vale? Le quitaron un poco la IN, pero nada que tú con un entrenamiento no puedas quitarle. La FARC, chicos, a partir de ahora va a tener lo que es 27 de daño, solo un punto más de daño, y luego va a bajar 27, 20 y 19, ya no va a ser 26 y 22, es decir, para Endy, ellos piensan que esto es un bufeo, ¿por qué? Porque le están dando, está bien, le están dando 27 de daño a un arma, la cual a los primeros 26 metros va a pegar 27 de daño, es decir, 26 metros es una distancia considerable, ¿vale? La verdad es bastante considerable, y siento que un punto más de daño al final ayuda, ayuda, la verdad ayuda, eso de por sí es bastante bueno. La verdad, chicos, la Kilo, llegamos a la que yo siento que va a ser la reina suprema, diosa, monstrua de la temporada. Chicos, la Kilo, a simple vista, parece que no, que no hay cambio ninguno. A simple vista, parecerá que no, ya sigue siendo la misma, pero no. Si te pones a fijar en la parte del cuerpo, le aumentaron el multiplicador de daño en pecho a 1.2. Significa que esos 29 de daño actual que tú estás pidiendo, se van a multiplicar en 33. ¿Tú te imaginas con la cadencia de la Kilo, con la precisión y el control que tiene la misma? Aumentarle el daño a 33, creo que va a ser meta, o la meta de la temporada. No sabemos, no sabemos. ¿Cuál? Continuamos. Chicos, tenemos a continuación lo que es la MADOS. La MADOS también va a ser con un bufeo, el cual, el único bufeo que le hicieron es, de verdad, modificación incendiaria. Es la única que le hicieron, esta cosa. No le hicieron más nada, más nada. Es decir, la MADOS es como que otra arma más de relleno que quedará en el olvido. Las francotiradoras no le hicieron nada. No hay nada de cambio con los francotiradores. Ahora sí, la MG, grande y gorda, como yo te voy diciendo siempre, la verdad es que está buena. ¿Por qué? Atiendan. Le pusieron a apuntar un punto menos. Es decir, ahora va a apuntar un poco más rápido. Y aparte de esto, en el pecho y en la cabeza va a poder, sí, va a poder tener un multiplicador de daño de 1.1 en pecho y 1.2 en la cabeza. Significa que este 32 se va a cumplir a 36. 34, respectivamente, en la parte del cuerpo que pegue e imparte. Así que, chicos, esta es la M4, grande y gorda. Es una locura. La Hades. La Hades simplemente pensé que iba a haberle un cambio más radical. A pesar de que tiene un multiplicador de daño de 1.4 en lo que es en la cabeza, es muy difícil pegar en la misma. Así que, tiempo de apuntado, le quitaron 20 milisegundos a esta arma. La verdad, me considero que es esta arma bufeada para decir que la bufearon, pero realmente como que no afecta en nada. La PKM. La PKM es una de las armas que iban completamente a tener más bufeo. Y sí, tuvo un poco de bufeo. Es decir, su multiplicador de daño va a ser de 33 los primeros 15 metros. 32 hasta los 25 y continuar con la misma hasta mantenerse a los 60 metros a 25, ¿sabes? Así que, chicos, ¿en qué afecta esto? En que su daño va a ser mucho más balanceado a los primeros 15 metros y a lo largo va a tener un punto o dos más de daño. La verdad. Y ahora, la trayectoria, como puedes ver, la parte de la derecha, su trayectoria de bala es una locura. Simplemente, la trayectoria de bala es así, va pegando hasta la parte del cuerpo o simplemente ahora va a ser así. Ya tú sabes, ¿no? Esto va a disparar para donde quiera ya. Bueno, vamos a los subfusiles. La Chicón. La Chicón es una de las armas también que van a llegar y van a ser como que... Bueno, del olvido. Vamos a hablar, claro, del olvido. Creo que la Chicón, el único cambio que le han hecho es... Mira, ni en el piso está, de verdad. Ya no quiero hablar ni de la Chicón, de verdad. No quiero, no sé, de verdad. Ya no quiero hablar de la Chicón. Madre mía. Chicos, estas armas, el único cambio que le han hecho, se lo juro, es en la trayectoria de las balas. Parece mentira, pero no lo es. La trayectoria de las balas, es decir, no le subieron nada. Le quitaron un poco así de ahí. Es decir, lo que ellos mejoran es la dispensión y el control a esas armas. Es decir, su trayectoria, ¿sabes? Como puedes ver en la parte de la izquierda, ellos hacían esta trayectoria. ¿Vale? Y ahora lo que hicieron fue la misma, pero con menos cambios. Es decir, haz así. Es decir, eso es para poder aprender a controlar el retroceso. Nomás meto tú, usas el dedo, tú puedes controlar así, hacia atrás y va bajando la mira. En este caso, lo van a hacer en ese aspecto, porque tú puedes hacer así, hacia atrás y puedes ir bajando la mira. Es decir, eso es lo que van a hacer con lo que es la Faro. En el aspecto también de la Chicón hicieron lo mismo. Como siento que a las armas del suelo, que eso lo veremos después, vamos a probar la nueva arma. La HS, en cambio me hicieron la HS, no es como que ¡ay! La supernerfiaron. La vida ya no es la misma sin ti. ¡Ah, chicos! ¡No! ¡Qué hueva! De verdad, eso con una mira rápida se arregla. Vamos a arreglarlo. Le pusieron que la apuntaba en 125, de verdad. 125. Que tú le pones una mira rápida y pones eso en 2.000 segundos, de verdad. Eso es en serio. Es decir, en el feo solo fueron apuntados. Es decir, la HS va a seguir siendo diosa reina mortal de todo y el terror de todos los jugadores de Carlos Dutti Mobile. Así que, chicos, no te preocupes. Tu HS ha sido nerfiado solo en apuntados. Sí, pero ellos dicen en el feo porque, bueno, es como que ahora mismo tú a un millonario le quites un dólar, ¿vale? Así, ¿vale? Eso es lo que han hecho con la HS. Se cogieron un dólar de un millonario. Te voy a quitar este dólar. ¿Ah, qué te molestó, eh? ¿Eh? ¿Te dolió? ¿Te dolió? ¿Te molestó? No, no le molestó una bestia, pero bueno. Así es eso. La ECO. La ECO la acaban de hacer. Bueno, la verdad, chicos. La ECO lo único que han hecho es lo del apuntado igual. Es decir, a ver, ¿qué de verdad? ¿Quién apunta con la ECO? A ver, a ver. Estaba en pleno 2023. Hermano, yo creo que estamos en 2023 todavía, ¿no? Creo, ¿no? ¿Quién apunta con la ECO? A ver, ¿quién juega con una escopeta así? ¡Pu, pu, pu, pu! No, hermano, ¿en serio? ¿Qué película te están montando? No sé quién es el que hace los cambios de esto. No sé si esta gente va a un bar y regresan cargados a hacer los cambios de las escopetas. De verdad, de verdad, es como, es que yo de verdad, en serio, amigo, ¿quién usa una escopeta de apuntado? Todo el mundo lo usa de cadera. Es decir, ¿en serio? ¿Qué película te están montando? Mejor no nefes nada. Ya, mejor no nefes. Mejor digo, ¿no vas a hacer cambio las armas? ¿Por qué? ¿Para qué tú haces eso? ¿Para apuntar con la ECO? ¿Qué ha supernefiado la ECO? ¡Sufro, sufro! ¿Por qué? Porque la ECO, la verdad, no apunta más lento. En serio, ¿quién apunta con la ECO? Gracias. De modo, yo de verdad, me está subiendo la presión. Me está subiendo la presión. Ya, ya, yo creo que estos son todos los cambios hasta ahora, chicos. Y espero que os haya gustado un video bastante simple reaccionando a lo que es las nuevas armas y cuáles van a ser las metas. Voy a hacer video con cada una de las armas bufiadas y nerfiadas. Y estaré completamente prendiendo todo, todo, todo respecto a la del juego. Así que, chicos, espero que te haya gustado el video hoy. Quieres al canal si no lo has hecho. Dejadte un pedazo de like. Los quiero mucho, chicos. Nos vemos en el próximo video. ¿Por ti? ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!